que el olor a hueso, nótese mi sarcasmo, entendió el que entendió, los vuelve locos, pues ahí está el claro caso en Nuevo León, por ejemplo, de Samuel García. Las encuestas apuntan a que va en último lugar, que va a perder pero feo, y él ya se asume como ganador, sueña con la idea de ser gobernatore el senatore. Si no me cree, vea las declaraciones que hizo, asumiéndose ya como el puntero, ya casi, casi gana las elecciones. Samuel García, nótese mi sarcasmo. Ahora sí que el bronco nos deja muchas broncas, y tendré que llegar con mucha inteligencia a sortear todas las crisis que se vienen, pero sin duda a buscar un nuevo convenio. Bueno, pues ahí está Samuel García asumiéndose, pues casi, casi como puntero de las encuestas, que por favor le pasen las encuestas allá en Nuevo León. No desaproveche una oportunidad para hacer el ridículo, Samuel García.